Amigas y amigos, señoras y señores, cordial bienvenida a Facetas aquí en el canal de YouTube, Iván Marcel Durán Fernández. Nuevamente estamos con ustedes, porque estamos donde otros no están. Estas son las facetas de la vida. Gracias por sintonizarnos y gracias también a usted por suscribirse, pues de esa manera tiene de manera periódica todos y cada uno de los programas, sobre todo de nuestras acostumbradas entrevistas aquí en Facetas. El programa de hoy, señoras y señores, prácticamente viene a retomar lo que originalmente es una de las finalidades de Facetas. De acuerdo o mejor, según el estilo de la vieja radio, vamos a narrar, como hemos hecho en muchas oportunidades, tradiciones y leyendas de Potosí. Hoy vamos a narrarles dos tradiciones y leyendas que son parte ya del folclore cultural, que son parte de la historia, sobre todo en la época colonial de lo que fue esta ínclita Villa Imperial de Potosí. De la pluma de Pedro B. Calderón presentamos Fenómenos de la Conciencia. El templo de San Pablo en esta ciudad era un suntuoso y hermosísimo templo al que concurría la más noble y acaudalada gente, luciendo un lujo extremado. Por aquel año, 1604, era cura de dicho templo don Andrés de Alcova, sacerdote austero y virtuoso, modelo de piedad, y que el único defecto que tenía era ser bastante avaro y codicioso. Jamás se conoció en su casa cocinera, ni sobrina, ni ama de llaves, ni otra persona que tendría ese tipo de actividades, exceptuando que también tenía dos mulas que le servían para ir a algún lugar distante, cuando le llamaban a confesión, y un negro de nombre Marcelo en quien depositaba el cura toda su confianza. El cura era rico, muy rico, y aparentaba ser pobre, hasta el extremo de que se le tenía compasión y varias personas le enviaban regalos en la creencia de que hacían una obra de caridad. El único que conocía la verdadera riqueza del cura era el negro Marcelo. Una noche, después de haber servido a su amo el consabido chocolate, se quedó delante de la cama del cura. Estuvo largo tiempo observando el demacrado semblante y notó que desde hace algunos días antes había cambiado mucho y parecía que la muerte se apoderaba de su amo. Con esta idea se retiró a dormir, pero no pudo conciliar el sueño porque otro pensamiento, para él más grave, vino a perturbarlo. Y este era que muerto su amo, todas sus riquezas irían a parar a las autoridades que le arrojarían a él a la calle. Pero para evitar este contraste, urdió un plan que consistía en dar muerte al cura en la primera ocasión, cargar toda la plata posible en una de las mulas y en la otra, marcharse. Tres noches después, el cura se halló bastante indispuesto y ordenó al negro que le preparara un medicamento. Este fue a cumplir la orden, pero en vez de hacer el medicamento, se dedicó a afilar con mucho entusiasmo un cuchillo toledano. Cuando volvió al dormitorio del cura, éste dormía con un sueño fatigoso del que ensufre una enfermedad. Silenciosamente, se acercó al lecho y con mucha suavidad levantó la barba del anciano cura. Un minuto después, tenía suspendido con su siniestra la cabeza del sacerdote destilando sangre y en su diestra el cuchillo homicida. El ministro del Evangelio no tuvo tiempo para exhalar ni un gemido. Inmediatamente después, reunió todas las alhajas, piedras preciosas, objetos de plata y oro y lo de más valor que pudo y haciendo dos pesados bultos, formó una carga que colocó en una mula después de cabalgarse en la otra, se puso en marcha a las doce de la noche. Caminaba a todo galope, como una furia sin detenerse un instante. Nada, nada lo detenía en su vertiginosa carrera. Cuando de repente, siente un estremecimiento en todo su cuerpo, vacila y súbitamente se detiene en su veloz carrera y escucha el sonido de las campanas del templo de San Pablo. Campanas que llamaban a misa, como de costumbre, a las cinco de la mañana. Y luego, oye los golpes recios que por orden del cura da cada mañana el sacristán en la puerta de la casa que está contigo al templo. Todo esto escucha y cree soñar y no obstante el sonido de las campanas es más recio, los llamamientos a la puerta más continuados. Se restriga los ojos, los abre y... ¡Oh! Desgraciado, mira y se encuentra en el patio de la casa del cura rodeado del sacristán y otros individuos que han forzado la puerta y que absortos le contemplan en aquel estado manchado de sangre. El negro Marcelo, en su desesperación por huir, se olvidó abrir la puerta principal y en su delirio creyó galopar en un espacioso camino cuando sólo daba vueltas alrededor de la casa del cura. Dos días después, la cabeza del negro Marcelo se hallaba en la plaza a la expectación pública y su cuerpo fue quemado. Fenómenos de la conciencia, lo que a veces nuestra mente, nuestro cerebro, puede traicionarnos. Señoras y señores, hoy en este programa de Facetas estamos retomando, como decía al comienzo, una de las finalidades, que es hacer conocer, poner a disposición de quienes nos ven en Potosí, en Bolivia y en el resto del mundo, esas tradiciones y leyendas que son parte del folclore aquí en Potosí, la Villa Imperial de Carlos V, cuya denominación es prácticamente la carta de presentación en la época colonial en lo que hoy es Potosí, Bolivia. La segunda tradición y leyenda que enseguida voy a narrar es de la pluma y la investigación de Enrique Salinas y se titula Crimen y Expiación. Esta es la relación sombría de un viajero acerca de un episodio de su vida en estos lugares de la Villa Imperial. Era el año 1853, justamente en los días del mes de mayo, cuando como remesero conducía de Potosí cinco mil zurrones de plata sellados a cobija por el desierto de Atacama. A su salida de Potosí advirtió que dos individuos seguían su camino, parecían sombras de un mismo cuerpo. Su actitud al principio indiferente llegó a ser cada momento más alarmante, puesto que cuanto más apresuraba el viaje, más se empeñaban a perseguirlo, a punto de armar leían algunos lugares emboscadas de las que Merced a la astucia y prudencia logró evadirse. Era indudable que el demonio de la codicia los impulsaba tras su huella para robar y matar. Esa noche negra, fría, con viento y lluvia, se aproximó con el delicado equipaje a Canchas Blancas, lugar donde vivía su compadre Don Diego, su mujer y su hijo, joven de veinte años, único sostén e ilusión de ese matrimonio del desierto llamado Juan, esbelta esperanza de su hogar. Serían las once de la noche cuando su compadre Don Diego, a quien le contó su situación y temores, le alojó en el cuarto de su tan querido hijo, era un cuarto estrecho y que tenía una angosta ventana al campo, haciéndole acostar con tierna hospitalidad en la cama de su hijo porque esas noches Juan, a hurtadillas de sus padres como todo joven, se había furtivamente ido a la fiesta de la cruz de Alota, pueblo cercano. La responsabilidad y más que todo las honorabilidades del viajero, le obligaron a colocar los zurrones de dinero, todos en el mismo cuarto y dormir al lado de ellos, abandonando la cama de Juan. Entre el temor y la desconfianza de aquella noche, no cerró los pártados y velaba contando las horas en su mente como contaba los latidos de su corazón inquieto y agonizante, víctima de funestos presentimientos. Al primer canto del gallo, sintió que la ventana del cuarto cedía al impulso de una persona. Entonces, conteniendo hasta la respiración, esperó el resultado para llamar en su caso la protección de su compadre, Don Diego. Pero, luego que el hombre hubo penetrado, se recostó en el lecho de Juan y sea por la fatiga, el frío y el aguardiente, concilió en el acto el sueño. Durmió con toda la franqueza del que en su casa y en su cama desquita ocho días y sus ocho noches de amorosas campañas. Aún no se podía explicar este hecho cuando antes del segundo canto del gallo vuelve a abrirse la malamada ventana, penetra un hombre por ella, siente el ronquido del dormido, le tienta apresurado el cuerpo, le escoge el pecho y le hunde un puñal hasta el mango. En el acto en que un relámpago con su siniestro resplandor iluminó el aposento. Convencido de que su víctima era ya frío cadáver, recoge el cuerpo, lo saca por la ventana y al mismo pie como puede lo sepulta y desaparece. En ese momento creyó soñar, suponía preso de una pesadilla mortal que estaba loco. Esta situación le inmovilizó en el febril delirio de su mente hasta que a los primeros destellos del alba salió de aquel sepulcro enajenado para comunicar toda esa escena de sangre a un corregidor del más inmediato lugar llamado Alota. Acompañado de él y de cuatro vecinos más retornaron al teatro de los acontecimientos. Llegado al lugar su compadre don Diego abrió tan desmesuradamente sus ojos que quería desquiciarse de sus órbitas con los cabellos crispados apretando los puños y retrocediendo pasos atrás exclama compadre entonces ¿a quién he muerto anoche? El hielo de los andes no hubiera enfriado su alma tanto como este encuentro confuso don Diego y de rodillas ante el cielo no era ya hombre era un autómata que levantándose violentamente corrió a desenterrar a su víctima era su hijo Juan a quien pensando que era yo y por el interés del dinero que conducía lo había matado don Diego en su agitación y por la inseguridad de su arresto jugó para luego saberse que llegó a una mendicidad espantosa idiotizado murió en el hospital no como un hombre sino como una bestia feroz la justicia de los hombres no se ejecutó pero el cielo lo dispuso señoras y señores hemos relatado para ustedes la tradición y leyenda titulada crimen y expiación esta es una de las formas en que facetas cumple una de sus finalidades conocer más el ámbito folclórico cultural de las tradiciones y leyendas de Potosí pero por supuesto con el mayor cariño y el mayor de los respetos nuestra patria llamada Bolivia también contempla en sus nueve departamentos tradiciones y leyendas yo quiero agradecerles por su referencia a este programa de facetas en fin de semana y les prometo que muy pronto vamos a volver con otro programa especial de facetas para relatarles las tradiciones y leyendas de Potosí quiero agradecer muy de veras por habernos honrado con su atención a estos minutos aquí en el canal de youtube Iván Marcel Durán Fernández y a quienes aún no se suscribieron pues una invitación para que lo hagan y de esa manera tendrán todos los programas de facetas y recuerden facetas es un programa de redes sociales que se transmite desde Potosí Bolivia patrimonio cultural y natural de la humanidad para todo el mundo gracias por su referencia volveremos en cualquier momento para presentar facetas con su referencia